Y las cosas, ustedes saben que Félix Cumbé le ha escrito temas a Fernandito Villalona. Es por eso que DJ Adoni lo haya también llevado a su show, porque dice que él merece Cumbé. Eso fue algo que a mí me llegó mucho, me llegó mucho. ¿Por qué? Porque hay muchos artistas que hacen... Buenas noches y bienvenidos sean todos ustedes, mi gente, a este su canal, Swing TV Show. Sigan suscribiendo, sigan dándole me gusta a la campanita, denle me gusta a la campanita, dejen su comentario y compartan los videos a sus amigos como lo están haciendo hasta ahora, mi gente. Sigan así, que Dios lo va a bendecir a ustedes, que lo está bendiciendo a todos ustedes, porque yo oro mucho por ustedes también, para que me sigan apoyando y que este canal siga creciendo fuertemente como está creciendo hasta ahora. Así que, sin más preámbulos, sean todos bienvenidos a esto que es Swing TV Show. Buenas noches, mi gente. Gente, esa noche, como le dije en el programa que hice de DJ Adoni, me gustó tanto que le dije que iba a hacer una segunda parte, porque ahora quiero hablarle algo un poquito más serio, porque eso que hizo DJ Adoni en la arena de Cibao, eso está muy bonito, eso está muy bueno, mi gente. Yo quiero que, si podemos, que sigamos también apoyando a DJ Adoni para que siga haciendo cosas así, porque eso está muy bien, ese concierto que está haciendo, ese concierto que hizo en la arena de Cibao con más de 30.000 personas, más de 30.000 personas. Eso está muy bonito. ¿Por qué? Porque lo primero es que DJ Adoni no solamente está llevando al alfa, como llevó al alfa, llevó a la perverza, llevó a Yailin, llevó a muchos artistas, pero también, es esto también que me gustó, que llevó a Félix Cumbé. Ustedes saben que Félix Cumbé es de nacionalidad haitiana y la gente también, por eso yo pienso que quizás no lo apoya mucho por el racismo y las cosas. Ustedes saben que Félix Cumbé le ha escrito temas a Fernandito Villalona, a toda esa gente, y es un artista de una trayectoria muy grande, es un artista que, que, que bueno, que bueno, me alegro por eso que DJ Adoni lo haya también llevado a su show, porque dice que él merece estar ahí, porque Félix Cumbé tiene como cinco temas pegados, dice DJ Adoni, porque DJ Adoni sabe, y él sabe los temas que están, que están hoy en día sonando y los que están pegados, porque DJ Adoni sabe que es que es que estamos viendo los artistas ahora mismo, tanto en las redes y ahora mismo en los conciertos, y también usted sabe que hace conciertos con pista aparte y se lleva un bachatero o un dembocero y lo pone a brillar también. Eso es un gesto muy bonito de DJ Adoni, esperemos en Dios que, esperemos en Dios que Dios lo siga bendiciendo y que siga haciendo cosas buenas. Sí, porque eso que él hizo con, 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 con Félix Cumbé, eso fue algo que a mí me, me llegó mucho, me llegó mucho. ¿Por qué? Porque hay muchos artistas que hacen conciertos, pero no invitan ya personas así. Ellos lo que quieren es brillar solamente con la persona que, como el Alfa, con la persona Dario Yankee, eh, eh, Romeo, con las personas que están ahora en el momento. Y también tenemos que acordarnos que esas personas también no han hecho, no han hecho la vida alegre con la, con su música. Y hay muchos, así como Félix Cumbé, hay muchos señores, y ustedes lo saben, mi gente, que hay muchas personas, muchos artistas que, que están olvidados. Porque, ¿qué pasa? Que los artistas de hoy en día, eh, no quiero, ah, no estoy buscando, eh, bochinche, ni problema con ninguno, ni nada de eso, pero en realidad, usted sabe que muchos artistas lo que quieren hacer solamente los temas viejos de los otros artistas. Por el día que se mueren, ni, ni, ni al velorio van, ni, 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 ni ayudan a la familia, ni nada. Solamente quieren hacer los temas de ellos y que, y, y brillar con los temas de ellos. Pero no se acuerdan, ni van y le llevan un par de dólares para, 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 si necesita comida, si necesita beber agua, lo que sea, para alimentos. Pero no se acuerdan. Solamente quieren hacer, eh, frustrar, eh, ¿cómo le digo? Llenarse de brillo con las canciones de esa persona y no quieren regalarle nada. Y sacarle dinero a eso y no regalarle nada al dueño. Por eso hay muchos, hay muchos artistas, mayormente dominicanos que han tenido muchos problemas por eso mismo. Y han tenido demanda y todo eso. Porque yo pienso que, que uno también tiene que ser agradecido. Si yo agarro una canción ajena y yo la hago y el tema me produce dinero, yo también debería de sacar, de quitarme el orgullo que tengo, que siento de artista, de que estoy pegado, de que soy bueno, de lo que sea. Y sacar un par de pesos y decir, eh, vamos, acompáñenme allí para, para ver si, si vamos donde está el fulano a llevarle un par de pesos. Porque esa canción que escribió y yo la hice y me está dando frutos, yo quiero compartirla también con él. O sea, fue un gesto muy bonito. Pero la gente se olvida de, 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 de la persona ya porque pasaron ya 40 años en la música, ya no lo quieren escuchar y ya que, y entonces, por eso me gustó ese gesto de, de DJ Adon. Y así mi gente, que síganse suscribiendo, sigan dándole like a la campanita, sigan compartiendo los videos a sus amigos como lo están haciendo y sigan dejando su comentario para yo poder, y nosotros, porque somos un equipo, usted sabe que le hago tu videíto rápido solo porque, eh, son frescos y quiero siempre estar manteniendo, manteniendo, traéndole cosas frescas a ustedes para que no se aburran. Así mi gente, que sigan ahí suscribiéndose. Muchas gracias y muchas bendiciones. Y como le iba diciendo, eh, pues, esto de DJ Adon me, me, me ha llegado bien. Mira que, que no he sido muy, muy fanático de DJ Adon en realidad. Usted sabe, no es que, no es pues nada, sino, como que no, no, como le digo, como que no me llegaba mucho, pero, a César, lo de César, como dicen, él está haciendo cosas, eso, cosas buenas con esos artistas, me ha gustado y me está gustando eso de DJ Adon porque eso que ella acaba de hacer ahora en la arena de Sibao, en Santiago, que lo hizo a Jen, eso fue, eso fue un gesto muy bonito de su parte y lo más bonito es, como le digo, invitar artista, así, invitó, te invitó artista de los géneros de ahora que están pegados y también de lo de antes, de, de, de canciones, ¿sabe? Como, como le digo, Félix Cumbé, Félix Cumbé, que la gente a veces ha sido discriminado solamente por, por su raza, pero, eh, no todos somos iguales. Y así también habemos muchísimos dominicanos, como habemos muchísimo de, de México, de Guatemala, de Honduras, de otros países, Colombia, que habemos gente mala, pero también habemos gente buena, o sea, o sea, que no podemos generalizar y no podemos eso de que, de, 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 de ser racistas ni eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos somos hijos de Dios, sin importar el color, sin importar la raza, sin importar nada. Dios no queda, no quieres a todos por igual, perdón. Entonces, por eso, tenemos que tratar de llevarnos bien unos a los otros, como dice la Biblia. Y no, y no mirar a la persona solamente por su color, esto, no, si, si la persona tiene talento, vamos a apoyarlo. No importa el color que tenga, no importa el que tenga el pelo como sea, que tenga esto, vamos a apoyarlo, tiene su talento, vamos a apoyarlo porque tiene su talento, como tiene que ser. Y eso me gusta, me está gustando DJ Adoni, eso que está haciendo, porque yo, yo, cuando yo miré que, que Félix Cumbé subió en esa plataforma a la arena del Cibao, al concierto de DJ Adoni, yo me alegré, me alegré mucho para que, para que los otros miren ese ejemplo tan bonito de que, de que sí se puede y de que tenemos que hacer la cosa bien así como tiene que ser y darle su merecido a quien, a quien lo merece. Así, mi gente, que esto me gustó mucho, yo, si sigo hablando, voy a durar la noche entera, pero no tengo mucho tiempo, porque este tiempo es, usted sabe que este tiempo he contado, pero yo espero que ustedes miren ese video y que, y me dejen en los comentarios si está bien o está mal, pero yo lo encontré fenomenal, eso es algo nunca visto, porque, como le digo y le repito otra vez, la gente, ahora mismo los artistas hacen un evento y lo que quieren es solamente traer artistas supuestamente de ahora, que estos son los que están ahora, que el género, que esto, que lo otro, no, usted hace un concierto, mira, muy bonito el Alfa, a los Focke, que están, ahora mismito están haciendo un concierto aquí en New York y yo pienso que a los Focke también debería de ser lo mismo, no solamente enfocarse solamente en los democeros, en los reguetoneros, estos muchachos de ahora, darle una sorpresita a la gente también, invita a Félix Cumbé, invita también esos bachateros, a Tony Santos, invita a, a quien más, díganme, díganme, recuérdame, escríbanme ahí, a quien ustedes quieren que esos muchachos cuando hacen concierto, a los Focke, el Alfa y toda esa gente, invitan también a esos bachateros y esos merengueros también, que hay muchos merengueros buenos, que están ahora mismito en el olvido, vamos a meterlo a todo para que sea una cosa y que la gente vea el apoyo, que la gente mire que, que si hay apoyo y que si se está trabajando y así que se trabaja, como DJ Adoni trabajó, bendiciones para ellos, pero en Dios que siempre siga así, así mi gente, que también bendiciones para ustedes y siempre sigan ahí suscribiéndose, dándole like a la campanita, compartiendo los videos a sus amigos como lo están haciendo y dejen su comentario, mi gente. Y esto ha sido todo por hoy y esto fue Swing TV Show. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!